Muchas rachas, hay que sacar muchas rachas Que dos se vayan por detrás En plan, que recorten para pillarles por la falda Dos, salen dos ahí Ya está, aquí estamos bien, va Ya está, no salen de aquí Otro, otro camión Dos ahí, dos ahí en el camión El camión Vale, salgo detrás Espalda y trofi, espalda y trofi, eh Enorme, enorme, enorme Los que habéis aguantado Aguantad ahí, túmbate, túmbate Me cago en la puta, tío Voy 0-3, eh, todavía Tocado, tocado Pasa pa' dinero, Iñaki Pasa pa' dinero, pasa pa' dinero Joder, tío Pero me cago en la puta, tío Que mala suerte estoy teniendo Que me he suicidao En los puntos de larga nos van a dar Quedaros, quedaros Tiro, tiro, tiro el siguiente Que aguanto yo esto, va Mira yo dinero, ¿quieres? O te miras tú, tío Mate tú, mate tú Nada, voy 0-5, tío, voy 0-5 Mirad en el medio Madre mía, me matan Mátale, por favor Están tocados, están tocados los dos Eso está tocadísimo Me falta nada para el furtivo, eh Vale, campeátelo, campeátelo en dinero Me matan a una del furtivo, lo siento Me matan a una del furtivo Te lo puedes creer, tío Voy 0-7 con coches cientos mil asistencias, tío Vale, voy a doblar, voy al siguiente, eh Voy al siguiente Quedaos aquí vosotros Quedaos aquí vosotros Arriba, mirad arriba Quedaos, quedaos, quedaos Cuidaos Voy Yo voy 12-4, tío David, métele chicha abajo Sí, 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 pero que Mira cuántas asistencias me han dado Tú solo tienes que verlo Unos, guau En puntos grandes y abiertos tengo rachas luego, eh Metero, 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 metero Vení, vení, vení Muy bien, no, tío Vale, cuidaos, mirad por izquierda Me queda nada para la racha, low Eh, hay uno, hay uno ahí Virgina No, no, que no me mate, no, quítate, tío Mira uno por aquí El que estaba ahí, que se quite, por favor, tío Tengo racha Y yo, tengo un giletor todavía Pues cuando vaya a cambiar el punto, está abierto Hijo de puta, es que No me ha dado tiempo ya Me has quitado Aguantad, aguantad, que esta es la nuestra, va No Joder, como meta el de la Remington, tío Aguantad ahí, tumbados, ¿vale? Voy al siguiente Vete por detrás, que me quedo yo, vete Que tengo racha luego para sacar Se mataba ese, coño No puede ser, no puede ser No puede ser, niña, tío, no puede ser Os digo que se vaya uno y el de los dos Y al final se hace la triple, tío Es que lo tenía detrás, y le estaba disfarrando yo El storm, tío Siguiente, siguiente Piscina, 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 piscina Como ganemos a esta gente que sabe jugar, me puedo reír de ellos mucho Están cegados los de piscina Tres, tres en piscina, tres en piscina Tres en piscina Vamos, solo queda uno Me fío Muerto Ahora para arriba, para arriba, para arriba Si, si, ahora para arriba Aguantad, salid un poco, salid un poco Cuidado, cuidado, cuidado Otro más, otro por detrás Está tocado, infinito Vete, ve, ve, nosotros siguiente, nosotros siguiente Yo voy a cocina Entonces al siguiente, coño mate Está tocado, eh Te lo juro que estoy comotivado Yo como voy, no te jode Vamos bien, sabes No, 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 no Va, ha tocado, yo lo he tocado, yo lo he tocado A pipa Me saca la pipa, dol Tengo rachas, pero ahí no las puedo tirar Lo recibo para el siguiente, va Yo también tengo rachas desde el principio Otro derecha, derecha, derecha En la esquina, el hijo de puta Vale, otro en doble Aguantad arriba, aguantad de dentro Ese, ese, ese Le he tocado a fiesta, le he tocado a fiesta, de puta madre Tocao, 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 métete, métete Está tocado Está cegao uno en punto Buenísima, buenísima Vale, aguantamos, aguanta, aguanta Y así, o sea Me he salido, me he salido apuntando, va Me lo cargo con el Hellthor Me lo cargo con el Hellthor Nah, te saca el helicóptero, tío Pues ahora lo petamos Eh, pétalo, pétalo con Hellstrom Nah, está una de ese pavo El helicóptero destruido, de puta madre Y me cargo a uno y al furtivo Toma Buena, buena, de guerre Estoy sudando, eh Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro Amo, vamos, vamos Puntual, puntual, puntual Siguiente, siguiente Tira el pongo, eh Lo ha dicho Lo he escuchado Vale, vale Punto, punto, punto Ah, vale, perdón Tu respawn malísimo, eh No lo he visto a Alex, tío 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 No pasa nada, aguantad Separaos, separaos, separaos Cuidado, Héctor Vale, al menos me he llevado a uno Me he llevado a uno Mira a derecha, Alex Mira a derecha Enorme Que toallas, toallas He cegado, he cegado a uno No, me mata el relámpago, tío Nada, me mata el relámpago Seguimos, seguimos, seguimos Cuidado Cuidado Entra a todos, vamos Padre mía, que frené, chicos Tu, esquivando todas las piñas Queda uno, queda uno, queda uno Siguiente Cuidado Siguiente, siguiente, me meto por dinero Métete el puto por cocina No le estoy más, vamos a la siguiente Te voy a meter por dinero Que en el siguiente nos hacemos muy fuertes aquí, va Estamos haciendo las rotaciones, vienen Arriba, arriba, reta uno, reta uno Se va a meter en el puto ya, eh Ah, es que no tenemos respawn, null Toma, hijo de puta Hay otra por ahí Métete en dinero, métete en dinero Te vienen dos Uno, uno, uno Se le ha pegado, se le ha pegado, se le ha pegado Mirar dinero, por favor Me ha pegado un toque, osea Me ha pegado un toque chaval Me ha, me ha pegado un toque, chaval Medio, medio, medio No, 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 no No puedo más Va, 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 metiros, tío Están pega, están pegaos No, no, no te queda dinero Voy yo, voy yo Me he metido, me he metido Cuidado Fuera, 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 aguantad Venga, ¿qué, qué? Vienen todos por columna, todos por columna Vale, vale, vale Mantenerla ahí, mantenerla ahí ¡Ah, que hay uno ahí, tío! Están todos en medio y pasados en medio Va a entrar, ya, 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 ya Vale, fuera Está muerto, eh Rotar, rotar, rotar Rotar, rotar Rotar, 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 no pa' allá, estamos todos aquí Vale, vale, me voy yo que he muerto Nada, tío Vale, yo también, yo también Vete, 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 yo subo, vete No, me he matado, tío No he podido matar nada más Me he matado a Poker de Fuerza Ya está, híros, híros, híros Estos 4 segundos nuestro Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí Y no tenemos respawn ni nada, eh Guau, te vamos, te vamos a la esquina ¿Por qué? ¿Por qué no me aparezco, tío? Va, uno, va, uno, va, uno Dos han quedado rezagos, solo hay dos en el punto, va Va Me he echado la pipa, eh Ahí uno, arriba, arriba, arriba Cuidado, ¿sabes? Buenísima, Di ahí Va adentro, eh Va, va, stun, stun Está tocado, está tocado, está tocado una bala, tío Hay uno cerrado adentro Ah, bueno Aguanta, que te va a poner los... Vale, que buena, que buena, que buena Cuidado que haya llegado afuera, abriendo afuera, tío Nooo Posible, tío Ha venido al pavo ahí, vamos, vamos, vamos Esto es por gym, stuneo yo y voy por medio Nada, no paran de disparar con largas, tío Son unos maricones Va, va, tenemos respawn Va, tío, va, va, matalo con la otra Nada, están de la escopeta Voy a intentar limpiarlo con el LRC Vale, tío No, no vaya, vamos al siguiente Si, si, que... Que dos a lo que estoy disputando Que alguno de los que estoy disputando Que vaya Que tal es en el coche Que tal es que está en el coche? Pues... Nada, me apeta al coche, tío No, por ahí no, iñeki Ahí hay disputa Coa, asco, me sale disparando Y me mata Va, 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 venedos al siguiente Que hacéis, que te va a poner No, pa que pongo David, lo tienes ahí Vale, aguanta, aguanta aguanta que entre yo también contigo Vale, ya Chao, por ahí, lo veo No, pero es que tampoco tenía piñal ni nada Así que ahora Ah! Distraer abajo, distraer abajo, va! Disparad por ahí! Voy yo! Meto! 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 Tiene chaleco! Tocado! Está tocado! Buena! Hijos de putas! Están viendo para atrás porque no les matemos! Se me va a pillar el mando! Reaparecen ellos abajo, reaparecen en piscina! No! Están arriba! No puedo aguantar más! No puedo, no puedo meterme tío! Metenme aquí, disputad al menos! Coño! Se van a tomar por culo con las largas! Que cerdos! Ojalá les ganemos tío! Es que ojalá hombre! Eh! Eh! Siguiente! Siguiente! Aguantamos y ganamos! Matemáticamente! Aguantamos más y ganamos automáticamente! Ahí no ente raza, cubrir cocina! Tengo razas, tranquilos! Si disputamos y esto ganamos! O si disputamos y esto ganamos! Madre mía! Tú vayas partidazas chaval! Cuidao! Cuidao! Esto es medio, medio, medio! Hay que disputar! Hay que disputar! Mejor cocina! Ya no se le está ganado! El partido al furtivo! El furtivo! El furtivo! Está ganado eh! Está ganado! Está ganado! Disputar! 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 Está ganado ya! Vamos! Que se jodan! Que se jodan hombre! Hay! Hearthstone furtivo! Penosos! 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 Le ganan! No! Que está ganado! Que le hemos ganado! Meteos! 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 Vaya vergüenza! Los putos guiris cogiendo distancia con la M8 y ganamos con la S12! Madre mía! Vaya puta vergüenza! Te lo digo en serio! Mira! 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 Ese caía! Ese caía! Ese suscriptor! Te asco! Y yo!